Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a Yayolais Hoy les traigo una receta deliciosa, muy diferente a lo que solemos preparar en Cuba Vamos a hacer mofongo puertorriqueño En Cuba tenemos algo similar al mofongo que se llama fufú Pero hoy vamos a hacer algo distinto El mofongo se prepara friendo primero los plátanos Lo que le da ese sabor y textura únicos Así que ya estoy lista con todos los ingredientes que compré Chicharrones, alfresco, plátanos, algunos verdes y otros un poco maduros Además voy a utilizar aceite de aguacate que es excelente para freír Aunque normalmente uso la freidora de aire Hoy lo haré en una olla grande Acompañaremos el mofongo con camarones al ajillo o gambas al ajillo como le dicen en Europa Es una receta muy simple, solo necesita guindilla, aceite y sal Estamos friendo plátanos, pintones y con los verdes haremos tostones Todo lo voy a servir junto, el mofongo con los tostones y los camarones al ajillo La combinación de sabores es increíble Así que ahí lo tienen gente bonita Un platillo que mezcla lo mejor de la cocina puertorriqueña Y un toque personal al que le da aún más sabor Así que si les ha gustado esta receta no olviden darle me gusta Suscribirse al canal y dejarme un comentario sobre que otras recetas les gustaría ver Nos vemos en el próximo video Bye Bye